Háblame. Me siento mal porque el mojón flotante me quito a ser chavo. ¿Quién es el mojón flotante? Paco López. Paquitín. No te dejes, no te dejes, no te dejes. Let's go, let's go. Vamos torito. Ah! Grabaste esa cabrón, por leer en el internet. Esa nada más. 8-6 8-6 3-6 3-6 3-6 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 6-6 5-6 5-6 6-6 6-6 6-6 6-6 7-6 7-6 8-6 8-6 8-6 8-6 9-8 9-6 9-6 9-6 9-6 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 20 Señores y señores, esto no es lo mío. Consigo ahora mismo, 240, yo le di 180, 30. ¿Tú tienes 200 dólares? Ahora voy para allá. No, yo voy a hacer un préstamo para ver si me lo presta el banco. 200 dólares, dale, charlatán, 240. Yo voy a recuperar mi dinero. Si es como si le ganas un gallo y después te vas para tu casa. 180 a 30. No, no, Pato, yo te voy a costar lo mismo que yo te di, porque yo acabo de ejecutar y yo no jugué. 180 a 30, tú no pierdes nada, tú me devuelves mi dinero, si no ganas el doble. No me digas una cosa así. Te devuelvo 100 a 100 para ganar 80. 100 a 20 te di, 100 a 20. Yo te doy 100 y tú me das... No, al revés. Yo te doy 20 y no me das 100. Eso es. No, 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 no. Espérate, espérate. Espérate. Yo te voy a dar 180 a 40. Si tú pierdes, tú me das 40 nada más. Tú no me das 180 porque yo te estoy dando la cabela. Ahora al revés. A ver, si yo gano, tú me das 100. Si me lo pierdo, tú me das 100. Si me lo pierdo, tú me das 100. Si me lo pierdo, tú me das 100. Me lo pierdo. Ay, ahorita no fue. Porque yo lo rompí ahorita. 50 parejos y ya. 50 parejos. 50 parejos. ¿Para qué? ¿Cuánto? 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 50 parejos el muchacho se acobardó, se cagó los jeans y quiere jugar 50 dólares. ¿Vale? 50 dólares. 50 parejos. No, no. No... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Hacemos esto? No, no... Lo que co-hía, ya que quería ir a para allá 5 guardas Claro, pero qué es de 1, 5, 3, 3 3 guardas 7 guardas ¡Suscríbete! 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 ¡No está ahí. ¡Diez, diez! ¡Suscríbete! ¡Diez, diez! ¡Suscríbete al canal! 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 Pago el carro, pago el carro. Bajando la escarpiza. Paco me gano, yo no puedo creerlo. El Tres Leches, el tostado, el mejor flotante de la liga de ping pong Paco López me acaba de ganar. Ah, porque se te parten los chavos tuyos, juegan con tu chavos. Estaban en Zoom, con tu chavos. Ah, ¿vamos ahora? Adiós.